Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo espero que usted esté bien y como usted ya está bien y después de los acontecimientos en El Salvador no habíamos dicho absolutamente nada, entonces vamos a hacer esta transmisión para que usted opine, para que usted deje su mensaje y obviamente para agregar algunos elementos que por algún motivo no los hemos agregado porque no habíamos transmitido. Hemos tenido algunos problemas estos días, pero espero que ya estén solucionados y que hoy no vayamos a tener el inconveniente que siempre hemos tenido. Así es que he dicho lo anterior y esperando que a usted le llene las expectativas en lo que digamos hoy y también espero que usted comente, que usted deje su comentario para que se haga más amena, que se haga más jugosa la plática. Desde que se fue a solicitar la inscripción, la dictadura en El Salvador, desde ahí nosotros no habíamos dicho nada, por algo de otros motivos. Hay algunos elementos que lo vamos a ir agregando así de a poquito. Así es que gracias por conectarse. Comparta. Yo no soy de pedir que comparta, pero hay hay cosas en estas plataformas que funcionan más que en la otra. La otra plataforma ya nos habilitaron también esa página. Entonces también vamos a seguir por el otro lado. Pero acá en esta plataforma de YouTube es importante que usted le dé like porque eso eso juega hace un juego importante para que el contenido sea diseminado. No seré el más versado, como siempre lo digo, para decir estas cosas. Pero pues que lo digo, lo digo. Entonces, por lo tanto, si nos metemos a esto, algo, algo entendemos de esto. Quizás no entendamos tanto. Quizás no entendamos tanto, pero, pero es lo que eso lo tenemos. Gracias a usted por conectarse, Felipe Ábalos. Se le agradece. Se le agradece. Gracias por conectarse. Como usted va a compartir y usted le va a dar like y usted no me va a dejar ni un cinco aquí. Solamente me va a escuchar y con que usted se conecte, le dé like y me escuche. Con eso ya es ganancia para nosotros. Lo que yo voy a decir, usted ya lo sabe. La solicitud de inscripción no está inscrito todavía. Ese tema yo lo he agotado o lo he explicado muy bastante. No sé si bien, pero bastante. Los escenarios que están ahí sobre la inscripción, sobre el camino que esto que esto va a llevar en jurídicamente hablando todos los escenarios habidos y por haber ya los hemos explicado nosotros en la otra página. El escenario este que está pasando ya lo explicamos nosotros que él él se él iba a peticionar o iba a presentar la solicitud. También habíamos dicho que se iba a quedar en el poder porque es una de las de las cosas que esos que sopesaba o evaluaba casa presidencial que se quedara en el poder. A estas alturas no se sabe si va a pedir licencia, si va a poner un designado, no se sabe absolutamente nada. La realidad es que como tienen el poder y ya en efecto en efecto la constitución la han pisoteado como han querido, entonces cualquier cosa puede esperar usted. Cualquier cosa, todo lo que venga, todo lo que está, pero todo lo que venga es ilegal, inconstitucional. Pero ya no vamos a ya no nos vamos a detener en esto de la inconstitucionalidad. Ya sabemos que ahí está y solo hay un camino, nada más un paso por hacer y la autoridad que tiene la potestad de quitarle o de no inscribirlo es el tribunal. Si el tribunal no lo inscribe, pues entonces de todas maneras de todas maneras está está jalado. Si el hombre fue presentar la solicitud es porque él ya tiene la correlación de fuerzas en el tribunal como para que se inscriba. O sea, eso eso lo decimos nosotros de alguna manera que él se podía inscribir. Claro, yo creo que usted como yo también teníamos la esperanza de que de que no se inscribiera en vista de otras cosas, pero de esas cosas vamos a hablar nosotros, cosas que usted no conoce o que quizás no sabe o si ya la sabe, la sabe poquito o la sabe mucho, pero le voy a contar algo yo al respecto. Entonces de esas cosas son las cosas complicadas. Sabemos nosotros que la democracia en El Salvador está en cuidados intensivos, está en la U, en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, pero pasa por otros problemas también, por la carencia de liderazgos. Aquí tienen un problema los gringos, menudo problema tienen en El Salvador los gringos. No es porque ellos no quieran hacer algo y yo le voy a tratar de explicar lo que lo que nos han contado y lo que nosotros entendemos de todo esto. Los norteamericanos tienen un serio problema en El Salvador, pero serio problema que tienen en El Salvador, porque aquí pasa por otro tipo de cosas. El fenómeno, el fenómeno cambia. Las declaraciones de Brian Nichol cuando él dice de que los salvadoreños tienen que arreglar su problema. Es una declaración diplomática, pero que más allá de todo le voy a contar algo que usted no sabe. Le voy a contar algo que usted no sabe y que los partidos políticos sí lo saben. Los partidos políticos sí lo saben y como obviamente yo me debo más a usted que a los partidos políticos, entonces yo le voy a contar lo que los partidos no quieren decir, pero que usted no sabe, pero que es una realidad. Es una realidad. Ese es un problema de los Estados Unidos, un problema que tienen en El Salvador gravísimo, gravísimo. Ya sabemos, cuidados intensivos, la democracia, hay un problema enorme, no hay competencia electoral desde las fórmulas presidenciales de los partidos hacia Bukele, no hay competencia electoral. En esa competencia le voy a relacionar otros hechos y ahí mismo también le voy a relacionar cuál es desde siempre. Yo siempre he dicho en esta, en la página, en la página de la otra plataforma. No me familiarizo todavía, yo pienso que estoy en la página, pero aquí estamos en otra plataforma. Yo siempre le he dicho una cosa y siempre lo sostuve de esa manera, que nosotros tenemos que orientar por el esfuerzo financiero y por la logística que se monta, orientar nuestras baterías hacia la Asamblea Legislativa. Yo siempre lo he mantenido de esa manera. Tan perdidos no hemos estado, tan perdidos no hemos estado. Lo que le voy a contar yo en razón de las fórmulas y en razón de lo que a los gringos les preocupa, eso solamente, perdón por la soberbia, solamente viene a certificar o a ratificar mi postura o mi preocupación desde siempre de que la campaña tiene que hacerse por candidatos a diputados. Y no he sacado, no he sacado de la manga de la camisa, no he sacado de la manga de la camisa. Obviamente con los elementos que hemos agregado, soberbiamente, perdón, pero nos damos absolutamente la razón, porque los hechos están justamente ahí. Nosotros tenemos, nosotros tenemos problemas, menudo problema de liderazgos, de liderazgos, liderazgos en El Salvador no hay. Y eso usted lo puede observar en las fórmulas presidenciales. Las fórmulas presidenciales no están, no están conformadas por gente que tenga un arraigo, gente que arrastre masas. No están conformadas las fórmulas presidenciales por eso. Hay personas con alguna capacidad, como el caso de Luis Parada, pero con poca estructura territorial y poca estructura electoral en su partido de nuestro tiempo. Después tenemos otro partido que puede tener estructura territorial, pero poca capacidad en la fórmula. Y eso hay que usted puede a mí tildar de lo que usted quiera. Lo que no me puede tildar es que yo me guarde cosas, si a veces me las guardo porque en el camino se van a ir dando y hay que explicarlas. Pero hay cosas aquí, una carencia de liderazgos. Las fórmulas presidenciales no están conformadas por liderazgos. Y no quiere decir que no están conformadas por liderazgos porque hayan líderes que no se agregaron a la justa o a la lucha electoral, sino que no hay líderes para agregar a la lucha electoral. Las fórmulas, las fórmulas son así. Casualidades de la vida, las fórmulas, las fórmulas son así. Ahí están y usted lo puede ver. Ninguna de las fórmulas llena eso. Ninguna en absoluto. Dice una pregunta si el Tribunal Supremo Electoral lo inscribe, que se podrá, que se podrá creer al tribunal a la hora de las votaciones. Señores, es que elecciones limpias no hay. Elecciones limpias no hay. Elecciones ya no van a haber limpias. A partir del 3 de septiembre del 2021, elecciones limpias ya no van a haber. Eso también entendámoslo de una manera u otra. Hay que hacer la lucha. Sí, hay que hacer la lucha. Y hay que hacer la lucha en razón de la Asamblea, porque la modalidad del voto permite en la Asamblea, permite la modalidad del voto para diputados, no permite que sea un fraude tan directo por la modalidad del rostro, de la bandera, de la carita y todo ese tipo de cositas, todo ese tipo de cosas del voto cruzado. Pero luego, luego en otra transmisión hablamos del voto cruzado, donde es más peligroso el fraude es en la votación presidencial, porque la votación presidencial es directa, directa. Le voy a poner un ejemplo para la persona que estaba comentando eso. Usted puede votar cruzado y puede votar cruzado dándole 50 por ciento a un candidato a diputado del frente y otro 50 por ciento a un candidato a diputado de arena. Ese voto cruzado, ese voto cruzado en un momento determinado cuesta más, porque no es directo el voto, sino que usted ya lo ya lo fraccionó. Tiene 50 y 50 y en algún momento tienen que unirlo. En algún momento va a ser mejor votar de manera directa por la persona sin fraccionar el voto, porque cuando fracciona el voto, el tribunal tiene la posibilidad también de no contárselo, de no contárselo. Si usted le pone 50 a uno y 50 al otro, entonces el tribunal le sale más fácil hacerse loco. Pero el fraude cuesta más para la asamblea legislativa por la modalidad del voto. De repente se va a encontrar usted en una junta electoral o una junta receptora que cuente que quiera unir toda la fracción. Entonces está bien, pero de repente se va a encontrar otro Aragán que no quiera que no quiera unir el 50 de un de un diputado del frente y 50 un diputado de arena. Y obviamente en eso no podemos no podemos ir todos. O sea que hay una realidad. Las elecciones ya no van a ser limpias. Ya no van a ser limpias desde el momento que el tribunal admite la solicitud y tienen trámite la solicitud. Del momento que el tribunal inscriba a Bukele, a partir de ahí la dictadura jurídicamente hablando, la dictadura ha nacido. ¿Por qué? Porque violaron la ley. Pero ya no vamos a meternos en la violación de la ley. Obviamente vamos a esperar de que el tribunal deniegue o inscriba la candidatura de la dictadura. Pero quedemos claros ahí, ahí justamente ahí nace la dictadura. En el momento que el tribunal inscriba, si el tribunal inscribe la candidatura, entonces el tribunal responde a los intereses de a los intereses de la dictadura. Es así de sencillo. O sea, nosotros estamos metidos en un problema grandísimo, enorme problema, pero hay problemas también que han dividido a la gente y tenemos este inconveniente. Así es que hasta que llegue la inscripción, lo más posible, lo más lo más seguro es que lo van a inscribir. Eso es lo más seguro que lo van a inscribir. Y no es porque si los gringos hacen algo, no hacen nada. Es que el problema es de nosotros. El problema es de nosotros. Los gringos pueden hacer algo, pero yo le voy a plantear un escenario que los gringos no están tan perdidos y la embajada americana no está tan perdida en el escenario que la embajada, la embajada se ha planteado. Pero del momento que inscriban a Bukele, ya no hablemos de inconstitucionalidad, ya no hay que montar una estrategia de tal suerte que nosotros podamos hacer menos, menos pesada, menos pesado el fraude, que el voto sea masivo, motivar a todo mundo a que la gente vaya y vote. Porque aquí tenemos otros escenarios bastante complicados, muy, muy complicados. A nosotros, a nosotros, aquellos que apreciamos la democracia y que nosotros no hacemos campaña ni por el frente ni por arena, sino que hacemos campaña en cuanto a que hay que potenciar a los partidos políticos para que la democracia se manifieste en el abanico de oportunidades democráticas en donde hay opciones. Porque yo siempre lo he dicho, a veces la gente dice que la democracia es la manifestación de las mayorías. Esa es una modalidad, pero la democracia se sustenta y se preocupa por la protección de las minorías, porque la mayoría se administra en el poder y desde la administración del poder político, desde ahí las mayorías se protegen. El problema de la democracia y el problema es las minorías, cuando la mayoría quiere pisotear a las minorías. Le voy a poner un ejemplo. En el discurso, en la plática, en la arenga de Bukele, en el Tribunal Supremo Electoral, dijo vamos a hacer desaparecer a arena y al frente. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a la dictadura de partido único, no solamente una dictadura política en la administración de la cosa pública o del Estado, sino que arena y el frente lo vamos a hacer desaparecer, dijo Bukele. A la democracia eso le duele, porque aunque el frente saque tres diputados y arena saque tres diputados, esas minorías, esas minorías, esos tres diputados por cada partido representan un segmento de la población. Y la democracia se preocupa por proteger a las minorías en cuanto a que la mayoría se protege en la administración del Estado. Políticamente la mayoría adquiere el poder o conquista el poder. A partir de ahí la mayoría está representado y se cuida, se salvaguarda sola. Pero la democracia y el problema es allá. Pero Bukele dice vamos en contra de los partidos, hacerlos desaparecer. O sea, vamos a tener una dictadura de partido único, que hay dos modalidades de montar una dictadura de partido único y vamos a tener una dictadura también que ya se vulnera la constitución en la administración del ejecutivo. O sea, menudo problema tenemos nosotros en El Salvador. La gente entiende de esto y lo más posible, seguro alguien me va a escuchar en el futuro y va a decir bueno, y me va a dejar la respectiva puteada. Pero no se preocupe, estamos curtidos nosotros en esas vueltas. Ahí tenemos el problema. Pero por qué digo yo que el problema es la asamblea legislativa? Allá tenemos que orientar las baterías. Señores, usted no sabía lo que yo le voy a contar y siempre dice porque hay una hay una hay una nota de hace unos digitas. Dice Estados Unidos cambia su discurso sobre reelección presidencial en El Salvador dos años después. Los gringos no es que hayan cambiado el discurso o quizá las letras del discurso lo hayan cambiado, pero la preocupación de los gringos sigue siendo la misma. La presencia de China en El Salvador, la cercanía de Bukele hacia hacia China. Eso es una preocupación latente para los gringos. Hay un juego geopolítico y hay una hoy hay un surgimiento de otras potencias que le están diputando a los Estados Unidos la hegemonía en el mundo y obviamente en ese mundo multipular que van haciendo. Ahí jugamos un rol importante nosotros como salvadoreños o el país por su ubicación geográfica. Pero después los gringos no confían en Bukele y eso es evidente. No confían en Nayib Bukele, los norteamericanos, pero él tiene el poder. Él tiene el poder. Si Nayib tiene el poder, los Estados Unidos también tienen la capacidad de poder. de llevar a buen puerto negociaciones. Ya hemos hablado nosotros en la otra plataforma. Los Estados Unidos no tiene problemas de tener una relación o acercamiento con dictaduras. No tiene ningún problema porque ellos juegan otro rol en el mundo. Así hemos dicho nosotros que Estados Unidos tuvo relación con la dictadura de Pinochet en Chile o de Hostin Mubarak en Egipto. Ya hemos hablado nosotros de todo eso y que Estados Unidos también tiene ha tenido acercamiento con la dictadura de Cuba y tiene una oficina de intereses económicos en Cuba. O sea, los Estados Unidos tienen problema en tener relaciones, relaciones de conveniencia con dictaduras. O sea, los gringos también pueden tener una relación de conveniencia, de conveniencia con el gobierno de Bukele, aunque no sea de confianza de los gringos. El inconveniente de todo esto, más allá de que Bukele no es de confianza de los gringos, dígame usted, dígame usted, las fórmulas presidenciales, las fórmulas, a este momento, después de que Nayib Bukele presentó su solicitud de inscripción, las fórmulas presidenciales se han manifestado en esto. Han guardado un silencio sepulcral. No han dicho absolutamente nada a estas alturas. La postura política del Partido Arena está ahí como partido político, pero las fórmulas o las cabezas de la fórmula, los candidatos a la presidencia no han dicho absolutamente nada. No han dicho agua va. Absolutamente nada. Esto que le voy a decir, usted no lo sabía, pero sí se lo voy a decir. Sí se lo voy a decir porque mi compromiso es con usted que me escucha. Y ahí más allá no tengo compromiso con los partidos políticos. Si al final los partidos me ven a mí como su enemigo, pero no importa, no importa. Yo no los veo como enemigos. Yo lo que sí siempre voy a hacer es proteger la democracia, luchar por la democracia y la democracia se manifieste en los partidos políticos, en los partidos, no en las personas que dirigen los partidos. Señores, usted no sabía que la embajada americana se reunió con las fórmulas presidenciales. Eso usted no lo sabía. Pues se lo estoy contando yo. La embajada se reunió con las fórmulas presidenciales, por lo menos con dos fórmulas presidenciales. Los se han reunido. Con todo el dolor de mi alma, yo le voy a decir por qué tenemos que orientar las baterías a los candidatos a diputados, a llevar la mayor cantidad de diputados. Lo que le voy a decir solamente es una información para que usted oriente las baterías a su candidato a diputado y que ayude a su candidato con 10 dólares o con lo que pueda, porque ahí es donde está la batalla. Ahí es donde está la batalla. La batalla presidencial, como ya lo habíamos advertido desde antes nosotros, era una batalla bastante desigual, muy, muy desigual. Bukele tiene todo el poder, tiene más de 8 mil billones de dólares en presupuesto general, tiene todas las instituciones que hacen una labor pública. Puede ser absolutamente todo. El gobierno no entrega cuentas. Esta campaña electoral en El Salvador va a ser muy dura en virtud o en cuanto a qué? Pueden agregar Bitcoin o pueden agregar dinero lavado de otras fuentes que a algunos funcionarios del Estado no les cuesta, no les cuesta agarrar dinero que viene o hay que lavarlo bien. O sea, en esta elección en El Salvador puede haber el dinero más limpio que pudo haber participado en un evento electoral en El Salvador. El más limpio. ¿Por qué? Va a ir bien lavado. Si nadie entrega cuentas, entonces quién sabe las fuentes de financiamiento? No importa dónde viene la fuente, lo importante es hacer o regalar. Y el gobierno ahí se va a meter, ahí se va a meter a regalar a lo que puede. ¿A quién le va a entregar cuentas? A nadie. El pueblo lo apoya. Ese es el discurso del gobierno. El pueblo lo apoya. Cuando cuando se reúnen con las fórmulas presidenciales, eso que usted nadie le ha contado, pero es un fenómeno que ha pasado en El Salvador, se reúnen los gringos y no hay una fórmula presidencial que le llene el ojo para hacerle contrapeso a Bukele, para hacerle contrapeso a Bukele. Es que esto es como cuando usted tiene un trabajo y dice, bueno, yo voy a dejar mi trabajo. Sí, pero usted lo va a dejar por dos motivos. Uno, porque tiene un ahorrito usted para y para aguantar unos cuatro o cinco meses sin trabajar mientras busca un trabajo mejor o porque usted ya tiene otro trabajo. Si usted no tiene ahorro, entonces usted no deja el trabajo. ¿Por qué? Porque si tampoco tiene ahorro y no tiene otro trabajo, no es práctico, no es práctico ni inteligente dejar el trabajo. ¿Y para qué lo va a dejar? Debe tener una opción. Así pasa políticamente en El Salvador. No hay opciones políticas. Entonces los norteamericanos no se pueden poner en contra o a golpear políticamente a Bukele. ¿Cuál es la opción? No hay opciones. No hay opciones. Entonces prácticamente los norteamericanos dicen, mire, aquí no podemos hacer otra cosa. Bukele no goza de nuestra simpatía o no goza de nuestra confianza porque ya ha traicionado a los gringos. Pero Bukele tiene el poder y tiene la asamblea. Si los norteamericanos se ponen a pelear con Bukele y no hay opciones políticas en una fórmula presidencial que llegue a sustituir a Bukele, si no hay opciones políticas por la construcción del discurso, porque las propuestas no se sabe manejar, porque los candidatos no son potables por lo que usted quiera. Si no hay opciones políticas, los gringos tienen que tienen que estar cerca o negociar de quien con quien tiene el poder. Si no hay opciones para quitar el poder a Bukele, independientemente que haya una masa muy grande de descontento en El Salvador relacionado con el régimen de excepción y los inocentes que han matado el régimen. Relacionado con la crisis económica, si no hay alguien que concentre todo el, todo el descontento por los despedidos de las alcaldías, por los que han cesado en los, en los, en los ministerios o en otras instituciones, por todo aquel que han despedido el sector, el sector privado y no llega a inversión privada, por todo este montón de descontento que hay. ¿Quién aglutina? ¿Quién aglutina este descontento para hacer contrapeso electoral desde una figura potable políticamente hablando para hacerle contrapeso al que tiene el poder? No hay, no hay. Y la embajada lo sabe. Entrevistó por lo menos a dos fórmulas presidenciales. Usted no lo sabía, pues yo se lo digo. Por lo menos desde las cabezas, desde las cabezas de las fórmulas no llenaron el ojo de las de la embajada. De repente por ahí una persona de las fórmulas, una persona en la fórmula de una vicepresidencia que sigue en el ojo de los gringos, pero está en segundo puesto. Entonces no llena el ojo. Entonces está en segundo puesto a la vicepresidencia. Entonces dijeron no. O sea, aquí hay problema. Ellos deben tener una opción. Ellos deben tener una opción de apoyo o potable para disputar el poder a quien los gringos no confían en Bukele, porque no confían en Bukele, pero no se pueden poner a pelear con el que tiene poder. ¿Por qué? Porque Bukele después va y se acerca con los chinos, después va y se acerca con los rusos y dicen los gringos. Mire, aquí Bukele con su asamblea puede tener, firmar un convenio de cooperación con los rusos o con los chinos y nos tienen, nos ponen un problema muy cerca a nosotros en el anillo periférico que siempre hemos hablado nosotros en razón de la importancia geoestratégica del Salvador en cuanto a la seguridad de los gringos. Menudo problema tienen los gringos en el Salvador, pero pasa porque no hay a quien apoyar. Usted que me escucha, nos encontramos en el mismo problema. Usted se encuentra en el mismo problema en cuanto a las fórmulas. Por eso la lucha hay que hacer en la asamblea legislativa. Ahí hay que hacer la lucha en la asamblea legislativa. Seguramente mi postura no será la más o lo que yo le estoy diciendo no será la mejor noticia para usted. Seguramente no es porque todos tenemos una esperanza de salir de este problema. Todos tenemos una esperanza, pero le repito, ¿quién aglutina? ¿Quién concentra la inconformidad del salvadoreño? El que no tiene trabajo, el que se dio cuenta de que la canasta básica está cara, que ya se dio cuenta que el cipote no tiene zapatos, pero no hay dinero también para comprar zapatos. Aquel profesional que anda con el título para arriba y para abajo no encuentra trabajo ni en el sector privado porque la inversión extranjera no llega, porque la reelección violando la constitución es un mal mensaje para el inversionista extranjero. Ese descontento que está ahí de los inocentes que le han quitado la vida o pasado para otro mundo en el régimen de excepción. Todo este rollo que está relacionado con los inocentes en la injusticia o la politización de la ley. Ese descontento, ¿quién lo recoge? ¿Quién lo recoge? No hay quien lo recoja y hay que ser sinceros. Esta parte quizá a los partidos no les guste lo que yo estoy diciendo. Pero como yo repito, yo no me debo a los partidos, sino que me debo a lo que yo entiendo y a mis ideales de libertad. Y parte de la libertad es la información. Entonces aquí tenemos problemas. Y por eso, como siempre lo he dicho, Bukele va solo. Bukele va solo al poder. Ya está en el poder porque elecciones no van a haber. Va a ser ratificación del poder nada más. Voy hablando de la constitución, pero digo, en este tema ya nos vamos a meter. Pero a estas alturas, las fórmulas presidenciales no han dado su postura. No han dicho absolutamente nada. Como les repito, por ahí institucionalmente el Partido de Arena presentó o hizo pública una nota. Muy, muy bonita nota, por cierto. Pero la fórmula está en silencio. Entonces se nos cuesta. ¿Por qué escuchar a la ilcia? Es como cuando el odontólogo le dice a uno, a uno, te tenemos que sacar esa muela. Es ese ese mensaje duele. Pues cada quien tiene cada quien tiene su idea. Yo le estoy diciendo en cuanto a que la gente dice es que los gringos no hacen nada. Y a quién van a poner? Y a quién van a poner? A quién van a apoyar? O sea, nosotros, eso es como el ejemplo que yo siempre le he puesto a usted. Si la Juanita participa de candidata a la reina de las flores o la reina de las fiestas patronales del pueblo, del pueblo suyo y solo participa la Juanita o participan otras otras tres hipotas, pero las hipotas pues no tienen ni cinco porque ya el voto se compra con cinco centavos y la otra tiene el padrino que está pobre y la tampoco levanta físicamente. Desgraciadamente no son muy, no son muy, muy potables físicamente. ¿Quién va a ganar? Va a ganar la que tiene, la que tiene mayor, mayor caudal económico, la que tiene un padrino que le va a soltar sus cinco mil dólares y la que el papá va a poner. Porque eso es así. Así estamos nosotros en la campaña electoral en El Salvador, en la presidencia de la república, en la presidencia. Así, así de sencillo. Y usted, y usted ya, ya lo sabe, ya lo sabe. Bukele va solo. Nadie le está haciendo sombra. Nadie le está haciendo sombra. Se inscribió el 26. Hoy tenemos 29, tres días después. Hoy tenemos 29. Generalmente los partidos hacen campaña o las fórmulas hacen proselitismo o hacen trabajo territorial los fines de semana. A este día 29, dos, tres días después, nadie ha dicho nada para plantarle desde la arenga de las redes sociales o desde un campo pagado o desde lo que usted quiera. Nadie le ha plantado cara. De las fórmulas presidenciales a Nayib Bukele. Él va solo cantando, cantando sin sombra. Él no, nadie le está haciendo estorbo en el camino que lleva. Aún sabiendo que ha vulnerado la constitución, no hay un liderazgo que se le ponga a la par al camino que lleva, que lleva la dictadura consolidándose la dictadura. No hay un liderazgo que se le ponga a la par o que le dispute por lo menos, por lo menos las plataformas en las redes sociales. No hablemos de los medios de comunicación. No hablemos de los medios porque los medios de comunicación están mil por ciento plegados al que tiene el poder político. Mil por ciento plegados. Y le voy a poner el ejemplo. Los medios de comunicación están tan plegados, están tan plegados. Cuando se inscribe el partido Vamos o cuando se inscribe el FMLN, cuando se inscribe el partido Arena, las tomas que hacen los medios, todas son abiertas. Todas son abiertas. Tomas abiertas de lejos para poner y decir, oh, miren, no hay mucha gente la que va. No hay mucha gente la que está, la que va con estos partidos cuando va a inscribirse. Claro, las tomas son abiertas. Cuando le toca al gobierno ir a inscribirse, las tomas son cerradas para ver la muchedumbre. Esta muchedumbre lanza un mensaje, estereotipa a la gente y dice el gobierno tiene muchos seguidores. Si la toma es cerrada, si la toma es cerrada de parte de los medios de comunicación y si la toma es cerrada, entonces el ángulo no es, obviamente no es abierto. No se ven los defectos. ¿Serán bastantes o serán pocos? Pero ante el ojo del opositor, ¿qué dice? Hay mucha gente que apoya al presidente de la República. Sí, hay mucha gente. Pero también usted debe saber de que existe el Ministerio de Salud, de Educación, el Ministerio de Trabajo, Obras Públicas, todos estos ministerios tienen empleados y el gobierno no hay ningún problema para concentrar a los empleados. Si en la marcha del 15 de septiembre, después los buceros salieron hablando que el gobierno les había pedido prestado las unidades y que no les pagó. Ante los ojos de la gente o cualquier opositor dice el gobierno ha pagado a los buceros y viene un montón de gente, pero un montón de gente que venía chantajeada. Después de la marcha del 15 de septiembre, muchos en las alcaldías los corrieron. Hoy están descansados, pero vinieron a la marcha. O sea, los corrieron después de haber participado. Estos detalles son pequeños. Sí, son pequeños, pero lanzan mensajes políticos grandes. Y si nosotros no tenemos el favor de los medios de comunicación para que nos lancen o que nos hagan tomas, entonces es complicado. Le voy a poner otro ejemplo. Le voy a poner otro ejemplo. Había un video cuando decían de que Bukele estaba enfermo. Había un video de Canal 6 dándole seguimiento a la enfermedad. ¿De quién? Aparentemente de Bukele. Canal 6 de televisión. Después participaron los ministros o participaron los diputados solidarizando de con Bukele. El hombre no estaba enfermo, pero los medios de comunicación andaban ahí. O sea, los medios de comunicación andaban persiguiendo a la noticia para lanzarle o crear más borbo en la presunta enfermedad del presidente de la república. Pero podía ser otra persona la que estaba enferma ahí, pero hablaban presuntamente del presidente. Los diputados hacen el juego cuando dicen mi solidaridad con el presidente. Fuerza Nayib. Aunque el medio de comunicación no decía que era Nayib, los diputados sí decían que era Nayib. Entonces la gente se fue en la finta. Nayib después se presentó en el tribunal y él no estaba enfermo. Pero Canal 6 sí lo cubrió. Sí lo cubrió. Canal 6 cubrió la enfermedad de Bukele. Mentira. No estaba enfermo. Pero cuando hay alguna persona de los centros penales que el agente del Estado lo han torturado y le han quitado la vida. Canal 6 llega. De verdad que no llega. Eso es un evidente ejemplo de que la prensa en El Salvador no está, no está al lado de promocionar la democracia, sino que está al lado de quien tiene el poder. Independientemente si el poder está, está apegado a la Constitución o no está apegado a la Constitución. La realidad es que ahí están ellos haciendo. Haciendo fuerza. ¿Por qué? Por quien les da de comer, por quien les da de comer. La oposición es grande, es grandísima la oposición, es grandísima la oposición, pero la oposición tiene miedo a manifestarse. Tiene miedo. Hay tomas, cuando Bukele llega a inscribirse, a dejar la solicitud, hay tomas de relajo. Hay tomas donde hay, donde hay desórdenes públicos. Yo le puedo asegurar que si esos desórdenes públicos los hace gente de arena o gente del frente, les echan la humo y los meten presos. Les aplican el régimen de excepción. Pero en ese caso, en ese caso no hubo nada. De haber sido la oposición la que genere esos, esos conatos de bronca, de desorden, frente a la instalación del tribunal, de haber sido la oposición, yo le puedo asegurar que de oficio la policía y la fiscalía hubiesen actuado en contra de la oposición y los medios de comunicación hubiesen lanzado también sendos, noticieros, cubriendo el desorden de los opositores. Pero como no era la oposición, entonces nadie, absolutamente nadie dijo nada. Ahí quedaron nada más las tomas cerradas y algunos conatos. Nadie está procesado, pueblo. Nadie está procesado por eso. Entonces, solo imagínese usted, si luego tenemos las instituciones, si tenemos los medios de comunicación plegados literalmente, plegados literalmente. Y como siempre lo digo, les puede gustar o no les puede gustar a la gente del gobierno lo que se dice. Pero esa es la realidad. Es la realidad donde canales como TCS246 plegados al gobierno y poca cobertura a los eventos de la oposición. O sea, menudo problema tenemos. Y a eso le agregamos el problema de que los candidatos no contagian. Seamos sinceros, hagamos la lucha y no dejemos de ir a votar. No dejemos de ir a votar porque el país, la patria, la república nos necesita hoy más que nunca. Porque la patria está pariendo una dictadura. Hoy no necesita la patria para dejarle allá atrás a las generaciones en el relevo que hacen generacional. Dejarles un país diferente. Que estábamos bien, no hemos estado bien. ¿Por qué? No hemos estado bien porque la democracia la prostituyeron. En el pasado fue prostituida la democracia. Y Nayib Bukele, Nayib Bukele con todo el dolor de mi alma, es el Hugo Chávez. Es el Hugo Chávez del sistema político en El Salvador. Tanto Acción Democrática como la democracia cristiana en Venezuela parieron a Hugo Chávez. Tanto Arena con el FMLN parieron. El mismo sistema parió Nayib Bukele. Y si no usted ve a la oligarquía salvadoreña donde está, cómoda haciendo dinero, haciendo dinero a la par de la dictadura naciente. Y la oligarquía no dice nada mientras esté haciendo dinero. Y el pueblo, ¿cómo está asumido en una crisis de pobreza y de calamidad? ¿Dicen algo los medios de comunicación? ¿Usted ha visto alguna vez que vaya a las cámaras de los canales 2, 4 y 6 o el grupo Megavisión a hacer algunas tomas a los cantones o caseríos donde ya está tocando la puerta? Así es que ya no está en la mesa el hambre, en los hogares, en la campiña o en la zona rural del Salvador. Ahí no llegan, ahí no llegan porque no les conviene. Porque si van a hacer esas tomas donde la gente no tiene comida, donde están pagando 1,60, 1,70 por la libra de frijoles. Entonces le están dando, están promocionando la crisis económica y ese factor no le favorece al gobierno. Pero ahí están, ahí están metidos, ahí están metidos, este, están metidos ellos. Hay un descontento grandísimo en la población en El Salvador contra el gobierno. Las políticas económicas, la economía está golpeando grandemente. Usted escucha a los candidatos hablar del problema económico en El Salvador y plantarle cara desde las propuestas viables. Propuestas viables que sean creíbles, propuestas de rescate al agro. Ha visto usted que hablen pero profundamente de rescate al agro, ni el gobierno actual ni los candidatos quieren hablar de este tema. Un pueblo que no tiene comida, no tiene soberanía alimentaria porque la tripa hay que llenarla. Así estamos metidos, un problema enorme en El Salvador, donde la dictadura se desplaza. Pero tampoco nadie le pone cara a la dictadura porque quizá le tienen miedo al dictador. Quizá le tienen miedo al dictador. Bukele se encamina solo y como ya lo habíamos dicho antes nosotros, Bukele se va a quedar en el poder. Y la lucha tiene que ser en el contrapeso en la asamblea legislativa. En la asamblea legislativa, los los comandos de campaña o las campañas de los diputados están durísimas, sobre todo desde el aspecto económico. Y yo lo exhorto a ustedes sin hacer campaña por una persona en particular. Yo lo exhorto a ustedes que si usted tiene alguna posibilidad de regalarle 10 dólares a un candidato por el que usted sienta simpatía de su partido, vaya y hágalo. No deje de hacerlo, hágalo 10 dólares, 50 dólares puede servir para el combustible del trabajo de del trabajo que tenga que hacer territorialmente el día sábado o el día domingo. La campaña está durísima. Los candidatos a diputados no tienen dinero, están doblados, están fregados. Hay candidatos a diputados que andan buscando préstamos hipotecarios o en las cajas de crédito. Todos esos préstamos están cerrados. Todo el mundo se les ha cerrado a los candidatos de oposición. No hay dinero para las campañas. Problema a menudo tenemos, ¿verdad? Problema a menudo tenemos. Entonces no es cuestión de que los gringos estén de acuerdo con Bukele. El problema es que los gringos no encontraron opciones. No encontraron opciones. Y usted métase más adentro o con confianza con alguna fórmula, pregunte usted si la embajada no los entrevistó. Y sí los entrevistó. Pero nadie es potable. Las entrevistas duraron poco. Porque nadie tiene discurso, nadie tiene ese condimento para esa saliva, para estructurar el mensaje, para que sean propuestas creíbles, propuestas que satisfagan o que llenen el oído del que está necesitado en El Salvador. Las propuestas no existen. Por eso la batalla tiene que ser en virtud o en base a candidatos a diputados. Candidatos a diputados. Eso, eso es, eso es así. Esa es mi postura. De la entrevista usted no sabía. Yo se la estoy contando. Yo se la estoy contando. Si hay algún candidato o hay algún partido político que quiera desvirtuar lo que estoy diciendo, lo puede hacer. No hay ningún problema. Pues yo le puedo decir cuándo. ¿Cuándo fue su fórmula? ¿Cuándo fue la fórmula? O sea, si hay algún candidato, yo no estoy metiendo cizaña. Lo que estoy es informando para que usted vaya con conocimiento. Por ejemplo, estamos en una batalla política y las batallas no se pueden librar si no hay información o ya estamos informados. Y es lo único que yo trato de hacer. Usted no deje, no deje de apoyar a su partido político, pero conozca las fortalezas también de su partido y conozca las debilidades. Las debilidades no se pueden soslayar. Hay que fortalecer en lo que es potente de los candidatos ahí. Pero hay que conocer siempre con quiénes, quiénes son nuestros adversarios, quiénes son nuestros compañeros de batalla política. Todo eso hay que conocerlo y la información es poder. Y lo que tratamos es de empoderarnos en virtud de conocer las deficiencias de nuestras fórmulas y potenciar por otro lado. Pero no hay lo único que podemos hacer es por el lado de la asamblea. El pueblo no sabe porque el presupuesto será de nueve mil millones para el próximo año. No habrá, no habrá costos para los partidos políticos de oposición, pero sí para comprar a los medios públicos. Los partidos tienen un problema grandísimo, grandísimo, grande, créame, grande, grande. Entonces usted tiene que donarle a quién? Al candidato y el candidato que es lo que tiene que hacer? La hojita que usted un ejemplo le voy a poner un ejemplo. Usted agarra 50 dólares y se lo manda por por afinidad política, se lo manda Anabel Belloso. Y Anabel Belloso que tiene que ser guardar la hojita de envío para qué? Para que el día de mañana el gobierno se le ve encima por lavado de dinero. Hay un argumento. Mire, él me hizo un envío acá. Aquí está la hoja. Aquí está la hoja y usted apoyar a su apoyar a su candidato al que tenga una afinidad ideológica o una afinidad política o una afinidad en cuanto a la a la plataforma legislativa que él lleve. O las propuestas que él como candidato lleve. Para apoyar justamente esa causa, porque si no, dinero no tienen los partidos. Los partidos están quebrados, quebrados. César, si la oposición me diera un millón de dólares y un rifle. No, no voy a leer el comentario porque pues imagínese yo aquí por tanto me viene y usted con lo que viene. Hasta dónde nos hace falta educación que hasta las fórmulas a la presidencia no son potables. Le estoy contando lo de la entrevista de la embajada para que usted tenga información, tenga información y pues yo siempre digo no estoy tirándole piedras a absolutamente nadie. Estoy dando a conocer las dificultades que tenemos nosotros en los liderazgos, porque siempre dicen es que es que los gringos cambiaron el mensaje. Si es que no hay a quien apoyar, es que ellos no encuentran a quien apoyar. Confían en Bukele mil por ciento. Ellos no confían en Bukele, pero no se pueden poner a pelear con el que tiene el poder. Este es como la cocinera. Usted hay una cocinera donde usted trabaja. A usted no le gusta la cocinera por algún motivo, por lo que usted quiera, pero al momento de ir a hacer que ella está haciendo la comida o que le sirve la comida, usted tiene que hablarle bien. Si usted se pelea con la cocinera y aguantó hambre, aunque la cocinera no le caiga bien, usted tiene que llevar, tener buena relación con ella, porque si no, la cocinera le va a dar piedra en los frijoles. Si usted se lleva bien con la cocinera, entonces le va a apartar ahí los frijolitos tranquilos y no le va a dar piedra. Sí, entonces así es la relación diplomática. Así son las relaciones diplomáticas. Tiene que llevarse bien con quien está. Si no hay opción, de repente va a aparecer algún liderazgo que vaya aglutinando la inconformidad de la gente y ahí va a haber un contrapeso. Bukele se va a desgastar nosotros. La dictadura de nosotros no va a durar mucho, siempre y cuando nosotros no nos durmamos, no nos durmamos. Nosotros no somos Venezuela. Venezuela, el mismo camino de Chávez es el mismo camino de Bukele, el mismo camino. Las diferencias son los recursos. 1997 nace el proyecto de la Quinta República en Venezuela. 1998 se conforma la Quinta República y van a elecciones. 1998, enero 1999, toma posesión Hugo Chávez. Así a la carrera, a la carrera. En una entrevista, usted ya sabe, entrevistas que andan por ahí, dijo, no, yo voy a entregar el poder. Si a mí me relacionan con corrupción, dijo, yo voy a entregar el poder. Así llegó al poder, así, a la carrera. Hablemos de términos. 2017, Nayib Bukele se expresó mal de Sánchez Serén en un aeropuerto en Nueva York y dijo que no teníamos presidente. Se empezó a pelear con el frente. 2018, Bukele empezó a conformar, saliendo de la alcaldía, aquel primero de mayo del 2018, conformar moviendo nuevas ideas. 2019, Nayib ya sabe en el poder. Nayib dijo que iba a conformar un comisionado anticorrupción que lo iba a sacar de la oposición y que el que robara, él iba a meter preso. El mismo discurso de Hugo Chávez. Aquí dijo, yo la corrupción, yo no la tolero, dijo Hugo Chávez. Y si yo no sirvo, yo voy a entregar el poder. Dijo Nayib Bukele que iba a entregar el poder. También lo dijo que le iba a entregar el poder y que la reelección puede ser 80 veces, dijo, pero no seguidas. El discurso es el mismo. El mismo utilizar las leyes o las normas de la democracia sustentadas en la Constitución, llegar bajo el marco de la Constitución al poder y luego, estando en el poder, torcer la Constitución politizar la Constitución a conveniencia de quién, a conveniencia del que tiene el poder, torciendo las leyes o las reglas democráticas. Venezuela no volvió a tener elecciones libres o democráticas. El Salvador, ese camino es el que lleva. Ese camino es el que lleva. En Venezuela existe una oposición diezmada, diezmada. Siempre que pueden y quieren le ponen la pata. En El Salvador hay que declarar la guerra al FMLN. ¿Para qué? Para que se quede una dictadura de partido único. Y usted dirá, pero no se puede crear una dictadura de partido único. Es que las dictaduras de partido único se conforman de dos maneras. Una, que haya un solo partido político hegemónico, que no haya más nadie, un solo partido. Esa es una modalidad. La otra modalidad es que hayan varios partidos políticos, pero ese resto de partidos políticos no tiene opción de llegar al poder. Son mera comparsa y que legitiman nada más el poder del partido único. Hay un partido poderoso, un partido poderoso tipo Frente Sandinista en Nicaragua. Partido poderoso frente a una oposición dividida y con partidos pequeños que participan en eventos electorales solo para legitimar el poder o el gana electoral del Frente Sandinista. Idéntico. Entonces hay dos modalidades. Esto es complicado. El pájaro por las plumas se conoce. La constitución la tiene el pueblo en las manos y la va a definir en las urnas. No es cierto. No es cierto. La constitución no la tiene el pueblo en las manos. El pueblo tiene la tiene la facultad de elegir diputados. Se llama democracia representativa. Los diputados en nombre del pueblo van y reforman la constitución. El pueblo no tiene la soberanía. El pueblo entrega su soberanía a través del voto en la representación, en la democracia representativa. Estos de la democracia representativa en nombre del pueblo van y pueden reformar la constitución. El pueblo, si el pueblo no le gusta, tiene que esperarse. ¿Cuándo? Tiene que esperarse otro tiempo para poner otros diputados, siempre y cuando las reglas del juego democrático sean transparentes. Pero si no son transparentes, el pueblo no volvió a tener, no volvió a tener la soberanía. La soberanía del pueblo descansa en la constitución, que es el pacto social por excelencia, que regula. La convivencia de la sociedad. Cuando esa soberanía, el pueblo la quiere cambiar, entonces vuelve al mismo juego democráticamente hablando. Cuando no hay democracia, las leyes ya son amañadas. Las reglas democráticas son amañadas y el voto es una modalidad de la democracia. No es la democracia el voto. Es una modalidad nada más. Pero a partir de que a partir de que hay que desaparecer arena y hay que desaparecer el frente a partir de ahí. Ya no hay democracia, ya no hay democracia. ¿Quiénes son los que se van a constituir? ¿Quiénes son los partidos de oposición? Por eso le decía al principio que la democracia se preocupa por proteger a las minorías. El pueblo en El Salvador no tiene, no va a tener el control, no va a tener el control de todo esto. Le voy a poner un ejemplo. En este momento, en las elecciones que vienen, toda la diáspora, toda la diáspora, el voto de la diáspora va a ir a parar a San Salvador de diputados, de diputados. Si usted es de la Unión y vota en la diáspora, usted es de Morazán y vota en la diáspora para diputados, su voto no va a ir ni para la Unión ni para Morazán. Todo el voto va a ir a concentrarse ¿dónde? A San Salvador. ¿Es democrático eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es democrático? ¿Será democrático el simple hecho, el simple hecho de que usted se quede desde su casa en una modalidad de voto electrónico cuando nadie va a vigilar absolutamente ese voto? ¿Cuando hay partidos como el FMLN que no van a vigilar ese voto? O sea, la democracia se sustenta en el voto, pero también en la supervisión del ejercicio. Ahí se, ahí se, ahí se, ahí se, ahí se, ahí se sustenta todo eso. No, hablando de la democracia, sesgando, sesgando todo esto, estos temas son complicados, créanme, son complicados, que de repente uno no quisiera decir cosas, pero hay que decirlas porque pues aquí nos debemos nada más a la información y es lo que se consigue nada más. Es lo que se consigue nada más. Pero al camino que vamos, nosotros no vamos a tener democracia. ¿Cuál democracia vamos a tener si el hombre se va a quedar rompiendo las reglas de la constitución? ¿Cuál democracia vamos a tener? La democracia necesita un fuerte estado de derecho, un fuerte estado de derecho donde no hay estado de derecho. Entonces, no, las reglas de la competencia electoral no existen. ¿Usted va a tener elecciones en El Salvador? No, no va a tener elecciones. No hay igualdad en la competencia. No hay igualdad. El candidato que está en el poder va a tener nueve mil millones de dólares de presupuesto y los opositores no van a tener dinero en el presupuesto para sus, para sus campañas electorales. Hay igualdad de condiciones. No, la democracia significa. En la competencia de la maratón electoral salir al mismo momento bajo el mismo bajo el mismo gorborito o silbato con las mismas reglas. Esa es la democracia. La democracia es como un partido de fútbol en donde hay once contra once y el árbitro tiene que estar neutral para impartir justicia deportiva en cuanto a quienes infringen las normas, las normas en este caso del fútbol en El Salvador. El árbitro no es neutral, no es neutral. En El Salvador el árbitro está jugando con más jugadores, económicamente hablando. La oposición está jugando con nueve y el árbitro está jugando, el otro equipo está jugando con quince y aparte tiene el árbitro. El árbitro no es neutral en El Salvador. Si el árbitro fuese neutral, no inscribiera la candidatura del dictador, pero no la está inscribiendo. Entonces el árbitro no es neutral. No es neutral. Se imagina. Entonces es complicado. Don César, me cuenta mi mamá que pasan tomando nota de todas las personas desde los niños de dos meses hasta dos años y los adultos luego llegan y los agarran. Tienen bien controlada a la gente. Y en el país te exigen tus documentos vigentes si no puedes hacer y no puedes hacer ningún trámite. Esta, esta es la realidad del país. Opciones no tenemos. Vamos por la asamblea. Tiremonos con todo. Lleve usted al 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 vecino al que puede. Llévelo, llévelo al evento electoral. Vaya y vote usted, por favor. En San Salvador tenemos un gran problema porque el voto de la diáspora va para San Salvador. Hay que hacer la lucha en el resto de circunscripciones electorales o los departamentos. Apartando San Salvador, todo el voto de la diáspora va a parar ahí. Por eso usted ve que los diputados de los diputados del oficialismo vienen a la diáspora porque el voto va a ir a parar ahí a San Salvador. Hay que hacer la lucha en Santa Ana, la libertad en el resto de departamentos, en 13 departamentos restantes, rogando a Dios que no nos vayan a hacer fraude. Pero cómo no nos van a hacer fraude a nosotros si en las primarias de nuevas ideas ellos solitos se joden? Ellos solitos se hacen fraude entre ellos. Cómo no le van a hacer fraude al uno del frente o uno de arena? Cómo no se lo van a acabar? Claro que se lo van a acabar si entre ellos solo se chingan. Y hay perdón por el término, pero yo no me habituo a este volado porque esta libertad es bien complicada. Esta libertad es bien complicada. Es así como funciona esto. Es así desgraciadamente como funciona esto. Pero no tenemos opción nosotros, no tenemos opción más que de lanzarnos a conquistar la asamblea legislativa, porque ahí está el poder. Ahí está el poder. La presidencia de la República es mera comparsa. El poder, el poder en nuestra democracia y el salvador con lo que tenemos de democracia. Todo es una piltrafa de democracia que tenemos. Está en la asamblea. Entonces preocupémonos por llevar diputados que nos representen, que no se nos vayan a vender. Que no se nos vayan a vender, porque si nosotros sacamos una minoría, sacamos unos 25 diputados, entonces tenemos un buen control de la asamblea en esa llave de la mayoría calificada. Que no se nos vayan a vender, pueblo. Hoy estamos hablando de las fórmulas presidenciales. Después viene la preocupación que no se nos vayan a vender. Donde el vaivén, donde la danza del dólar, de los billoncitos que le puede ofrecer el gobierno a una pacotilla de diputados, que no se nos vayan a vender. Ese es otro, otro olfato que debemos tener. Llevar al poder honrados y honestos, fundamentalmente honrados y honestos. Honrados y honestos. Después, si sabe o conoce de temas, se le ponen asesores, constitucionalistas, abogados, economistas, para que lo asesoren. Pero llevemos gente honrada y honesta, que no se nos vayan a vender. Medio se nos tuerce un diputado y nosotros nos llevó el río. De nada servirá votar. Ese partido se quedará con los votos. Ellos dirán, todos votaron por nuevas ideas. Hay que ir a la batalla y vaya y vote. Ya si nos hacen marufa. Entonces, de todas maneras, usted quedó con su conciencia tranquila y que ha cumplido con un deber cívico de ir a votar. Ya si después nos hacen, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué va a haber fraude? El fraude está garantizado. Y el Tribunal Supremo Electoral, el tribunal va a estar a la medida y a la orden de la dictadura. A partir de que inscriban a Bukele, nosotros dejamos de tener presidente y vamos a tener dictador. Primero Dios, primero Dios, la gente que apoya al gobierno. Primero Dios, un día no les vaya a tocar rascar en serio, en serio, pero en serio de las entrañas de la tierra la comida, porque la pobreza empieza cuando se viola la ley. Ahí inicia la pobreza. Si les pregunto a muchos el día de hoy hacia dónde está sesgado Julio Olivo, todos lo saben. Wohlman, Wohlman, todos saben el sesgo. Raúl Melara, Raúl Melara, todos saben. Bueno, no sé, Raúl Melara ya no está. Estoy 100 por ciento de acuerdo con su análisis, pero no con su recomendación de 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 solución en de solución en completo. No sé cuál es cuál es la solución en completo. No sé. Yo siempre he dicho que siempre he dicho que siempre he dicho que el poder está en la asamblea. Siempre lo he dicho y le vengo a decir aquí lo que lo que yo lo que me he dado cuenta de las entrevistas de ahí para allá. Usted saque lo suyo nada más. Yo soy yo no vengo a manipularlo, vengo a informarle nada más de ahí que usted no pierda la libertad de decidir. Usted no pierda la libertad. Yo no vengo aquí a coartarle su derecho a que decida. No, mantenga usted sus ideales y no los venda que lo que yo aporto sea para cuestionar ustedes sus ideales, no para manipularlo. Yo no quiero manipular absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. Yo vengo a hablar de lo que entiendo y de lo que consigo y sobre las entrevistas. Los partidos políticos saben que eso es cierto y el partido político que quiera confrontarme a mí en cuanto a esto lo puede hacer. Cualquier fórmula, cualquier partido lo puede hacer, lo puede hacer y que se cerciore que se cerciore que sea de las dos fórmulas, porque va a ser peligroso para un partido que yo termine ratificándole una transmisión y si es o sea, eso fue así. Eso es así, pero yo solo le traigo la información no para desanimarlo, sino para que usted vaya potenciando otras virtudes que puedan tener las fórmulas y que yo no se las haya conocido todavía. O los candidatos a diputado, esa es la idea nada más. La idea no es de motivarlo a usted, no es de motivarlo, pero para César Fuentes la lucha está en la asamblea legislativa para mí, no de hoy. Desde siempre yo vengo con esta batalla de que la lucha está en la asamblea, en la asamblea legislativa. La sala de lo constitucional antes de ser destituido dio una orden que cualquier ley hecha por la sala actual será espuria y no tiene valor por ser por ser sala inconstitucional. Pues ellos tienen el poder, la ley se ha politizado, la ley está sesgada, está sesgada. Y le voy a poner un ejemplo de ley politizada que ya se lo he puesto a usted. Calixto Mejía del Frente estuvo preso injustamente, injustamente, más de dos años y lo tuvieron ahí. Y había una orden de libertad sobre Calixto Mejía de más de 11 meses y no lo ponían en libertad. ¿Por qué? Por lo que usted quiera. El régimen no lo ponía en libertad y lo tuvieron injustamente. Antes, antes la corte había dicho que Calixto Mejía no se había enriquecido ilícitamente. Era un motivo suficiente para que si no había motivo para tener preso a Calixto, lo hubieran sacado. Le politizaron la ley. Ante la ley politizada no hay nada que se puede hacer porque el derecho, el derecho no hace distinguos en la aplicación. Pero cuando se hace o se aplica el derecho de manera subjetiva, entonces el derecho se tuerce por completo. Fue lo que le pasó a Calixto. La sala puede ser inconstitucional. Sí, pero hay muchos detenidos que han presentado a Bias Corpus, sus familiares a la sala y la sala no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque si la sala dice de que los agentes del Estado han capturado a personas y no dicen dónde están. Entonces la sala, si le da la razón a los peticionarios, a la familia que solicita la Bias Corpus, le está dando la espalda al gobierno. Pero la sala representa al gobierno. La sala representa al gobierno. Esto es tan grave, tan complicado. Yo en Twitter hago mis publicaciones. Hay gente que dice, mire, etiquetan a la Fiscalía y etiquetan a la Policía Nacional Civil. Mire, este hombre, César Fuentes, ya mucho anda hablando aquí en Twitter en contra de ustedes. Fiscalía y Policía, aplíquenle los tres doritos después. Así, aplíquenle los tres doritos después, como quien dice, mire, vea si se le van encima. Pero es que no podemos guardar silencio nunca. No podemos guardar silencio nunca. Pueden haber tres doritos después si quieren. Y el sistema le va a decir a César Fuentes, César, te vas a quedar eternamente viviendo en el exilio. Señores, yo estoy condenado a vivir en el exilio. Pero no vamos a guardar silencio nunca, nunca, ni por principio, ni por conveniencia. Tenemos una fiscalía que es politizada, que son pasapapeles, una justicia vendida desde las instancias de la investigación administrativa que hace la policía. Una Fuerza Armada politizada al servicio también de la dictadura y una Policía Nacional Civil que es un brazo, un cuerpo de seguridad privado del régimen. Esa es una realidad. No estamos diciendo mentira. Ahí están los hechos. Un Estado que captura inocentes y desaparece inocentes sin darle, sin darle cristiana sepultura. Es un Estado delincuente. O sea, por decir eso a César Fuentes le dicen de que le van a aplicar tres doritos después o que se va a quedar viviendo en el exilio. Me quedo viviendo en el exilio. Me quedo viviendo en el exilio. Alguien tiene que decir las cosas. El Salvador es demasiado importante como para que nosotros guardemos silencio. Usted no puede hablar en El Salvador. Excelente. Déjeme a mí que lo diga. Déjeme a mí, déjeme a mí que lo diga. Si hubiera, él hubiera a estas alturas no existe, dice. Candidatura única de oposición hubiese sido la opción. Le voy a decir esto sin que, sin que suene mal. Y seguramente si yo lo digo siempre suena mal, porque así es. La candidatura, la candidatura en Arena era Luis Parada. Y Arena lo sabe. Era la primera opción. Era la primera opción y Arena lo sabe. Arena lo sabe. Era la primera opción. Un día vamos a hablar cómo es que estas candidaturas salieron después de la campaña electoral. Arena lo sabe. Arena tiene buenísimos candidatos a diputados. Excelentes candidatos a diputados. Usted que es de derecha, vaya y vote por excelentísimos candidatos que lleva Arena. Otros no son tan buenos. Otros no son tan buenos. De los que no son tan buenos, nosotros vamos a decir lo que entendemos y creemos y sabemos de esto. No la verdad. No la verdad. Pero hay candidatos buenísimos en Arena. Y hay candidatos buenos también en el frente. Hay candidatos buenos también en el frente. Pero a estas alturas el hubiera no existe, como decimos. Pero una candidatura de esa única hubiese sido muy buena, desgraciadamente. Prácticamente al ver todas las instituciones, unas sesgadas y otros sesgados, solo se tiraban la papa de uno a otro y el pueblo no salía del mismo lodo. Se lo voy a leer. David Reyes dice, prácticamente al ver todas las instituciones, unos sesgadas a Arena y otros sesgadas a Arena, solo se tiraban la papa de uno a otro y el pueblo no salía del mismo lodo. Está hablando de los 30 años. Si de eso estamos, eso hablamos al principio. Si es que Bukele se parece a Hugo Chávez. Hugo Chávez fue parido por la democracia cristiana y acción democrática en Nicaragua. Perdón, en Venezuela. Bukele fue parido también por el mismo sistema en El Salvador. Esa es una realidad. Es una realidad. Bukele dice que Arena desaparezca. Si es que Bukele no está diciendo nada nuevo. Si a los ricos en El Salvador, a los ricos, a los oligarcas en El Salvador, los oligarcas están deseando que Arena desaparezca. Están deseando a los oligarcas. ¿Por qué? Porque los oligarcas ya utilizaron Arena para hacer dinero y muchos oligarcas en El Salvador que están gobernando a la par de Bukele hicieron sus actos de fechorías manipulando o utilizando el Estado mercantilistamente para hacer dinero. O sea que Bukele fue parido por el sistema político en El Salvador. Bukele no es diferente al sistema. Hugo Chávez fue parido también por lo mismo y en la misma modalidad. Es que nosotros no estamos diciendo acá de que el pasado ha sido bueno. No, no estamos diciendo eso. No, no estamos diciendo eso. Claro, habían serios problemas, serios problemas, pero no estamos en el problema de hoy. Es más fácil meter preso a un corrupto que sacar a un dictador, señores, que sacar a un dictador. Es más fácil meter preso a un corrupto que sacar a un dictador. Primero Dios y de estas salgamos. Es que yo no vengo aquí para decirle a usted de que antes estamos, estamos mejor. Yo no vengo a eso. No, si es que Bukele ha sido parido por el sistema político anterior. Eso está evidente, evidente. Y si no, como me dice a mí usted que el 2019 Bukele fue a las elecciones presidenciales en contra de Callejas y hoy Callejas está gobernando a la par de Bukele. ¿Cómo me dice a mí usted de que Roberto Criete de Avianca financió la campaña política de la derecha en aquel tiempo? Y hoy está a la par de Bukele. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí o cómo yo voy a estar en contra de su planteamiento? Señor, usted tiene razón. Es que yo vengo a defender aquí posturas que no tengan lógica. Si yo le digo que el pasado fue bueno, yo estoy mal, yo estoy mal. Si yo le digo que Bukele no se parece con el pasado, yo estoy mal. Si Bukele es el parto del sistema político corrupto en El Salvador. El pasado fue corrupto, sí. ¿Cómo Bukele? Corrupto también. ¿Por qué? Porque viene de las entrañas del sistema. Ese es el maldito problema. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo, César. Los malvados y conspiradores siempre caen, siempre viajarán y se y se reirá de ellos y saldrá triunfante y vencedor. No sé, puede ser que sí, pero hay gente que dice aplíquenle a César tres doritos después. Tres doritos después. Guardar silencio nunca es opción, señores. Nunca es opción. Y yo le entiendo que usted en El Salvador no puede hablar. Yo no vine huyendo de la de la de esta crisis. Yo me vine antes expulsado por el modelo económico en El Salvador. O sea, no piense usted que yo le estoy echando porras al modelo. Muchos conocen mi historia. Muchos conocen mi historia. Pero nosotros guardar silencio no. Deme chance a mí. Deme chance. Deme chance. Usted ya conoce. 50 añitos. Tengo cuatro de más. Y quiero vivir intensamente elevando la última voz por lo que nos queda de democracia. Por lo que nos queda de democracia. Por lo que nos queda de república. Y aún sabiendo que estamos en las cenizas. En la Fénix se levanta de las cenizas. Hemos tenido problemas grandes. Hemos tenido problemas grandes. Pero no quizás problemas como los que tenemos hoy. Donde la institucionalidad está desapareciendo. Donde la democracia está en cuidados intensivos. Y donde la pobreza está visitando de manera más, pero más rampante a los hogares en El Salvador. Que Bukele no se parece a los gobiernos del pasado. Señores. Hay mucha tela que cortar. Que en el pasado hubo corrupción. Sí. Que el actual viene del vientre de la madre Teresa de Calcuta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Que ustedes reitero no puede hablar en El Salvador. Y que nos quieran coartar la libertad de decir lo que nosotros pensamos desde un país de libertades. Vamos a aprovechar la trinchera. Y vamos a aprovechar las libertades que tenemos en Estados Unidos. Y le vamos a seguir elevando el nivel de denuncia. Porque ustedes ya saben lo que yo, ya saben lo que yo pienso y cómo yo pienso. Aquí no hay espacio para la cobertía. Aquí no hay espacio. El régimen solamente tiene dos maneras de silenciarme. Una. Que Dios me mande la muerte. Y la otra. Que ellos me la provoquen. Mientras. Aquí vamos a estar. De aquí no nos vamos. Y vamos a seguir hablando. Porque la lucha apenas empieza. Y nosotros seguimos. Siempre lo que le voy a pedir. Comparta usted. Comparta. El contenido. Suscríbase. Usted no tiene necesidad de regalarme un 5. De un QR. De un Bitcoin. Ni absolutamente nada. Absolutamente nada. Para mi comida consigo yo. Soy bien básico para comer. Entonces no necesito. Tanto. Pobre decía alguien. Es aquel que necesita mucho para vivir. Yo no soy pobre. Yo no soy pobre. Tengo lo necesario para vivir. No será mucho. Pero no necesito absolutamente el 5 suyo. Que usted me mande una donación. O un QR. O un Bitcoin. Esto y lo otro. Guárdelo para su comida. Yo consigo para mi comida. Usted que no puede hablar. Necesita que yo hable. La república. La patria. Necesita que yo hable. Solo comparte el contenido. Solamente dele like. Para que fe. Para que esta cosa. De YouTube. Que no me familiarizo todavía. Vaya y profundice más. Y que tenga más alcance. Estas transmisiones. De ahí para allá. Usted escuche nada más. Lo que nosotros. Lo que nosotros decimos. Yo no tengo ideología política. Y no tengo sesgo. En relación a esto. Mi única meta. En la democracia. Es la república. El estado de derecho. Y el respeto irrestricto. A la constitución. Y sobre todo. Que no se negocien. Los derechos humanos. Del que menos posibilidades tienen. La ley no puede ir encima. De aquel que más jodido está. No puede ir encima. Y hay que agradecer. A estas plataformas. Como YouTube. Que son más respetuosas. Del contenido. Y también nosotros. Tenemos que mostrarnos. Más educados en todo esto. Pero solo le reitero. Dele like. Comparta el contenido. Para que otra persona. Se suscriba. Usted no tenga miedo. De lo que yo digo. No tenga miedo. Lo que yo consigo. Yo se lo voy a compartir aquí. Que el sistema diga. Que a César Fuente. Le va a aplicar. Tres doritos después. Me hacen los mandados. Que viva la libertad. La lucha apenas empieza. Nosotros. Seguimos. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.